Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, con el paso de los años, tanto los equipos como las futbolistas han alcanzado mayor popularidad y se han dado a conocer ante la afición mexicana en este tiempo que ha existido la Liga MX Femenil. Así que no es novedad que muchas jugadoras ya hayan alcanzado cierto grado de popularidad y sean mucho más reconocidas debido al trabajo que han hecho en las canchas o si bien han tenido un buen impacto en las redes sociales. Así que precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, hoy vamos a conocer el caso de las 5 futbolistas que más cantidad de seguidores tienen en sus redes sociales, tal vez podríamos decir que son las más famosas, eso lo vamos a dejar a tu elección que estás viendo este video. Así que bueno, yo te traigo la información y sin más preámbulo, conozcamos a las 5 futbolistas que actualmente están militando en la Liga MX Femenil que tienen la mayor cantidad de suscriptores en redes sociales. Número 5 Comenzamos este listado con una futbolista que muchos de ustedes conocen y que también se ha hecho de un nombre dentro de la Liga MX Femenil gracias a sus buenas y constantes actuaciones en el equipo de Tigres Femenil. Un apodo que le ha venido bastante bien, la Dama de Hierro precisamente por su constancia y porque es una indiscutible en la defensa felina. Greta Espinosa es una de las jugadoras con más cantidad de seguidores en las redes sociales y como no, si es una de las jugadoras más importantes del equipo de Tigres. Que ha estado con el equipo precisamente desde el torneo Apertura 2018 como hasta la fecha, siendo parte crucial de todos los títulos obtenidos por Tigres hasta ese momento. Que no son pocos, hay que decirlo, como tampoco son pocos los seguidores que Greta tiene en sus redes sociales. Pues en Instagram alcanza los 419 mil seguidores, mientras que en Twitter alcanza los 86 mil seguidores. Más de medio millón de seguidores en ambas redes sociales, la verdad es que la popularidad de esta jugadora es indiscutible, como también es indiscutible su calidad dentro del terreno de juego. Así que bien merecidas las cifras para Greta Espinosa que es una gran jugadora y que además está en el top 5 de las 5 jugadoras con más seguidores en la Liga MX Femenil. Número 4 En el puesto número 4 nos encontramos con la actual delantera del Club América Femenil, pero que bien es cierto hizo la gran parte de su historia con el equipo de Tigres Femenil. Que incluso se quedó muy muy cerca del centenar de goles que ya alcanzó ahora con el equipo del América. Así es, hablamos de Katy Martínez. Katy una jugadora que ha sido muy polémica últimamente, que siempre ha generado mucho ruido en la Liga MX Femenil. Todo mundo conoce a Katy Martínez y precisamente por eso es que se encuentra en el puesto número 4 entre las jugadoras con más seguidores en redes sociales. Indiscutible la calidad de Katy Martínez en el campo. Y si bien con el América las cosas tal vez no han salido como ella quisiera, No es para menos el destacar su gran trayectoria que ha tenido en la Liga MX Femenil prácticamente desde el día 1 al comenzar su trayectoria en la Apertura 2017. Precisamente con el equipo de Tigres hasta su salida para la Apertura 2021 y su llegada a la América en el Clausura 2022. Números de Katy Martínez, pues simple y sencillamente Katy rebasa el medio millón de seguidores en Instagram con 511 mil. La verdad es que es una cifra bastante alta, mientras que en Twitter Katy también rebasa los 100 mil, un total de 150 mil seguidores en Twitter. La verdad es que tiene bastante gente que la sigue, bastante activa también en redes sociales. Así que bueno, Katy Martínez ocupa el cuarto puesto en nuestra lista de jugadoras más seguidas en la Liga MX Femenil. Número 3 En el puesto número 3 nos encontramos con una jugadora que no está de más decir, no tiene la trayectoria que si bien tienen las últimas dos mencionadas, hablando de Greta Espinosa y de Katy Martínez, pero que en cuanto a números en redes sociales la verdad es que sorprende ver la cantidad de gente que tiene. Esto precisamente debido al impacto mediático que ha generado tal vez fuera de las canchas. Y es que hablamos de Nailea Vidrio, una jugadora que fue conocida desde el día 1 sobre todo por ser hija del gran jugador Manuel Vidrio, y que ha desfilado por varios equipos en la Liga MX Femenil, empezando su trayectoria con Pachuca desde la apertura 2017, en donde pasó varios torneos hasta la clausura 2020 cuando viene la cancelación del torneo debido a la pandemia. Después para la reanudación cambia de aire, se va León, en donde quizá pudimos ver la mejor versión de Nailea hasta el momento, y después de cuatro torneos con la fiera llega a Cruz Azul para los últimos dos torneos, en donde de nueva cuenta no tiene los minutos deseados, y al final de cuentas ha terminado por hacer una de las bajas confirmadas de cara al siguiente torneo para la máquina. Así que bueno, con pocos minutos en la cancha y con mucho todavía que demostrar, Nailea sí está presente entre las jugadoras de la Liga MX Femenil con más seguidores en las redes sociales, pues en Instagram tiene 724 mil, ya muy cerca de alcanzar la marca del millón, mientras que en Twitter tampoco se queda atrás y tiene 107 mil seguidores, así que bueno, son cifras bastante buenas, sobre todo para, como ya lo mencioné, una jugadora que en las canchas todavía no ha demostrado mucho a comparación de otras futbolistas que ya han formado toda una carrera llena de éxitos en la Liga MX Femenil. Así que así están los números de Nailea Vidrio en este top que ocupa el tercer puesto. Número 2 En el puesto número 2 nos encontramos con otra jugadora de Tigres, la verdad es que nos sorprende porque sabemos perfectamente bien que Tigres es el equipo que más gente mueve, pero que también hay que reconocer que esta futbolista hizo también gran parte de su trayectoria en otro equipo. Otro equipo que también ya mencionamos en este listado, el cuadro del América, Tigres y América, así es, hablamos de Hanna Gutiérrez, una jugadora que comenzó en el América junto con su hermana y que poco a poco fue alcanzando gran popularidad entre la afición azul crema y además empezó a demostrar muy buenas cualidades dentro de la cancha que la llevó incluso a ser convocada a selección nacional entre las categorías inferiores y posteriormente luego de consolidarse como una de las jugadoras indiscutibles del América pues termina por hacerse su traspaso a Tigres para la apertura 2021 como hasta la fecha en donde milita con el equipo de las felinas para su cuarto torneo. Hay que decirlo, Hanna es una jugadora que ha crecido considerablemente en los últimos años apenas tiene 19 años por lo cual todavía tiene gran carrera por delante y la verdad es que sorprende mucho lo que ha generado en la cancha pero más sorprende la cantidad de gente que está a su alrededor en cuanto a redes sociales se refiere pues Hanna tiene números impresionantes tanto en Instagram como en Twitter en Instagram rebasa el millón con 1.2 millones de seguidores en esta red social mientras que en Twitter tampoco se queda atrás y tiene la gran cantidad de 203 mil seguidores la verdad es impresionante lo mucho que pueden mover estas jugadoras Hanna es una jugadora con mucho futuro así que la verdad emociona bastante saber hasta dónde podría llegar futbolísticamente y mediáticamente hablando Hanna es la segunda futbolista con más suscriptores en las redes sociales Número 1 Y bueno ya para cerrar con este listado tal vez muchos mientras veían el video ya se podían imaginar de quién se trataba el primer lugar en esta lista ya sabían a lo mejor de quién íbamos a terminar hablando en este listado y bueno pues para sorpresa o no sorpresa de algunos Norma Palafox es la jugadora con más seguidores en todas las redes sociales cuando hablamos de jugadoras de la Liga MX Femenil y es que hay que decir que Norma gran parte si no es que prácticamente toda su popularidad la fue armando con el equipo de Chivas sobre todo en los primeros torneos fue parte del equipo campeón en la apertura 2017 cuando anotaba se volvió muy popular por esas celebraciones que hacía se fue viralizando y además para poner la cerecita en el pastel Norma también hizo una pausa en su carrera deportiva para participar en Hexatlón en donde también alcanzó gran popularidad entre la gente así que no sorprende que sus números sean tan altos después de un paso con Pachuca, con Atlas y ahora con Cruz Azul Norma Palafox lidera esta lista, este video con la módica cantidad de 2.2 millones de seguidores en Instagram y en Twitter con 365 mil seguidores la verdad las cifras que maneja Norma Palafox en sus redes sociales son verdaderamente envidiables tiene muchísima gente que la sigue algunos, la gran mayoría por ese pasado que tuvo con Chivas pero lo que es indiscutible es que ella lidera esta lista como la jugadora más seguida en redes sociales de la Liga MX Femenil así que bueno con esto vamos a terminar con el listado con este video de hoy deja en la caja de comentarios si hay otra futbolista que recuerdes que tenga muchísimos suscriptores o seguidores y que no haya alcanzado a estar en este listado yo les puedo decir de antemano que hubieron varias que yo incluso pensé que estarían presentes pero que no alcanzaron a final de cuentas pero que no es para menos son grandes futbolistas y también han cosechado grandes éxitos en esta Liga como siempre invitarles a que si les gustó el contenido apoyen al canal con un like y una suscripción para seguir creciendo la comunidad así que sin más que decir el día de hoy me despido yo soy Fernando Falá y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video